Es hora de conocer quién es el tercer elegido por nuestro público. Recuerden que luego del show de la semana pasada, las líneas de votación estuvieron abiertas durante 24 horas y los tres chicos que recibieron la mayor cantidad de votos están automáticamente dentro de la banda. Uno de ustedes, chicos, formará parte de los cinco de la banda. Ustedes en casa votaron y ya eligieron a Christopher y a Richard. Y también decidieron que el tercer finalista para estar en la banda sea... Ya vi. El tercer chico que formará parte de la banda, eres tú. ¿Eres tú, Joel? Felicidades, Joel Pimentel, que es el tercer integrante de la banda. Venga de ahí, por favor, a saludar a las fans y a los juguetes que te quieren dar la bienvenida. Felicidades, Joel Pimentel, que es el tercer elegido de la banda. Felicidades, Joel Pimentel, que es el tercer elegido de la banda. Muchas gracias, Joel Pimentel, que es el tercer elegido de la banda. ¿Te esperabas ser el tercer elegido? Pues yo he trabajado muy duro y yo creo que sí merezco estar en la banda. Claro que te lo mereces, Joel, claro que sí te lo mereces, así que te pido que vayas y tomes asiento junto a tu banda. ¡Venga! ¡Venga de ahí! Felicidades, Joel. Ya tenemos tres integrantes de la banda. Solamente quedan dos lugares para completarla.